Esto de tener mascotas y bebés y todo esto, ¿tú cómo no ves? Vamos a ver, Fabiola, ahora sí que hay mucha controversia. Por un lado, los perros, bueno, ya sabéis que sobre todo los machos son como muy territoriales, entonces lo que recomendamos a las parejas que van a tener un hijo es que desde el hospital vayan trayendo por un lado los pañales sucios del bebé para que vaya un poquito tolerando la presencia del bebé. Yo creo que además desde el principio son conscientes, porque por ejemplo Pipo, el perro nuestro, a mí se me subía encima de la tripa y como la olisqueaba, se quedaba ahí. Que sabía que había algo ahí. Sí, los animales son muy receptivos y luego por el tema ya del tema de las alergias y demás. Han salido varios estudios recientemente que están demostrando que los niños que conviven con animales tienen el sistema de muro mucho más desarrollado. ¿Por qué? Pues porque desde que son pequeños tienen que estar un poquito peleando, entre comillas, con estos agentes que pueden ser alergenos para ellos. Además el perro sale a la calle, con las patas traer a tierra o alguna cosa. Lo importante es no tenerles una bruja de cristal. Antes ya sabes que todo se esterilizaba y cuando hay un recién... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.